Generalmente no tenemos como cierto o la información completa de cómo se integra el ayuntamiento o al final por qué unos regidores o por qué otros o por qué de un partido o por qué de otros. Y cómo se integra el ayuntamiento o nosotros cómo determinamos cuántos regidores de un partido, cuántos son de otro o cómo es que nosotros votamos. Cuando nosotros salimos a votar por una u otra opción, estamos votando por el presidente o presidenta en este caso, o sea, perdón, por el candidato o candidata en ese momento y por los síndicos. Esa es la fórmula, es decir, cuando es electo ya un presidente o presidenta va con fórmula, es decir, con sus síndicos. ¿Cuántos síndicos tenemos en Irapuato? Dos. Dos. Que son propietario y suplente. Y es así, por ejemplo... No en los 46 municipios, Liki. No, no, no. De hecho, los síndicos y igualmente los regidores van en atención a la población que tiene cada uno de los municipios. En los municipios con mayor población se cuenta con dos síndicos, les digo, insisto, propietarios y suplentes y doce regidores. Tenemos otros municipios donde nada más hay un síndico, ocho o diez regidores. Correcto. Y esto está en la ley orgánica municipal. Ahí podemos nosotros identificar la conformación de los ayuntamientos, ¿no? De estas figuras. Bien, cuando nosotros votamos, por ejemplo, en este caso que sale electa la candidata del Partido Acción Nacional, pues ella lleva en fórmula estas dos sindicaturas, el propietario y suplentes, ¿no? Y son dos síndicos que entrarán con ella y entran... Cuando uno automáticamente vota por la persona, pues lleva esta fórmula. Es el principio de mayoría relativa. Exactamente, que nosotros le llamamos el principio de mayoría relativa. ¿Y cómo elegimos o cómo ahora sí se integran los regidores? Antes de entrar a los regidores, me gustaría, si nos regresamos a la lámina producción, para ubicar los nombres de los síndicos, porque es importante que conozca, a ver, como síndico en compañía de la candidata hoy ya, presidente electa Lorena del Carmen Alfaro García, como primer síndico estará Alfredo Méndez Montes. Anote usted el nombre, Alfredo Méndez Montes. Y también estará como segunda síndico Lourdes Liliana Pérez Mares. Vale mucho la pena esto, licenciada, porque recordemos que los síndicos, al menos el primer síndico, es el representante legal del municipio. Así es. Y entonces, mucha gente no ubica, porque nunca los vio en campaña, o quizás si los vio, pues no los ubica. Sí, 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 pero justo es importante estos espacios para que las personas sepan cómo están eligiendo, o cuando al momento de hacer su voto, o sea, qué es lo que estamos eligiendo, ¿no? Y así si usted revisa la boleta, por ejemplo, y da la vuelta, ahí viene el candidato o candidata y su fórmula de síndicos, son sus dos síndicos, ¿no? Con propietarios y suplentes.